Para conectar una fuente de audio digital como el reproductor de Compact Disc, podemos utilizar sus anidas analógicas tradicionales a través de conectores RCA, izquierdo, blanco y derecho, rojo, a través de dos cables o podemos utilizar sus salidas digitales. En este caso, lo que tenemos aquí con la lucecita roja es una salida digital SPDIF. ¿Qué ventajas nos ofrece esta salida digital? Primera, que por un solo cable vamos a poder llevar los dos canales, izquierdo y derecho. Segunda, es que si conectamos esta fuente de Compact Disc, que es digital, a una mesa digital, no tendremos que hacer ningún proceso de conversión, mientras que aquí lo que estamos haciendo es analogizar la señal digital del Compact Disc y luego en la mesa digital la estamos volviendo a digitalizar, con lo cual estamos perdiendo calidad. Las salidas digitales del Compact Disc, llamadas SPDIF, vienen en dos versiones. Una es la salida óptica a través de un cable TOSLINK de fibra óptica plástica que tenemos aquí, con un conector F05 y la otra versión digital SPDIF viene con cable coaxial, que es esta de aquí. Es un conector RCA, pero la diferencia es que por este conector y este cable coaxial no sale un solo canal, sino que salen los dos, el izquierdo y el derecho de un disco compacto. Por lo tanto, no es lo mismo esta salida digital que estas salidas de aquí, analógicas, donde tenemos un conector diferente para cada canal. Por lo tanto, mucho mejor siempre utilizar la salida digital. Vamos a verlo ahora en la mesa digital. Vamos a ver la mesa Yamaha 01V y vamos a ver que tiene una entrada digital coaxial. Se llama 2-Track-In Digital. Por este conector van a ir las dos señales izquierda y derecha del disco compacto, por un solo cable. También tenemos una entrada TOSLINK de fibra óptica plástica, pero vemos que no es SPDIF para discos compactos, sino que es una entrada ADAT, óptica ADAT, que puede llevar hasta 8 canales, pero no es SPDIF. Por tanto, siempre será mejor utilizar esta entrada digital para el disco compacto que las entradas tradicionales izquierda y derecha, ó dos canales de la mesa analógicos, por ejemplo, el 15 y el 16, ya que aquí hace falta dos cables y además estamos analogizando la señal desde el CD para luego aquí volverlo a digitalizar. Mientras que por aquí ya van los dos canales y ya vienen directamente en digital.